El berraco, compa, el berraco para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Berraco, compa, el berraco explicó que, Dios mío, ojalá, te voy a ser sincero, me dio hasta casa, ya, con eso te digo todo. Mano, lo que pasa es que yo no me considero junior. Tú sabes que la gente en la calle siempre va a hablar, bien o mal. Ya me entiendo. Berraco es una máquina de respeto y seriedad. Pero la verdad es que el que pegó el león en, en como es que se llama, en Clemencia Jullio. Su pareja, Jullio, el bochito en su punto. Todo el mundo tiene que buscar su línea. El que no busca su línea, se clava. ¿Sí, ve? Eso es así, hermano. Mira, gracias a Kevin por la que te hay que decirle. ¿Sí, ve, mi hermano? Claro. Mira dónde está el gordito. Compa, y la mejor experiencia que yo te he vivido en Peacock fue en el Yankee. Si no, Tomal, tú tuviste un conveniente con Jullio. No, eso fue el tiempo de loquera que tuvo un inconveniente. Con el artista, ese es mi artista. Lo quiero bastante, original. ¿Va, carajo? Ya me entiendo. No te preocupes, estoy hablando en la beta. Sí, a través de la ropa. Está lloviendo, carajo. ¿Qué tal, mi gente de Les Peluques? Mira con qué estoy, ve, con uno de los duros, duros de los DJs duros. De un picote, yo no sé por qué ese picote le dicen Junior. Berraco. Berraco, una de las máquinas que te mete fuerte. Tiene cualquier cantidad de petardo y pega. Dani, saluda a la gente de Les Peluques. Ey, mi gente fuerte y mi gente linda de Les Peluques TV. Es Les Peluques, es Les Peluques, es Les Peluques. Eso va. Ey, tú sabes, DJ Dani Zahí, la gente fuerte y original del Berraco de Cartagena. Aquí en Les Peluques TV. Gracias, mi compadre. Eka Junior. Señor, persona que va para adelante con la moral, tú sabes. Mi hermano, como todas las preguntas que yo hago, porque yo estoy aquí como documentando a la gente. Cuéntame un poco aquí, cómo son tus inicios, para que la gente se entere de dónde salió Dani Zahí. Bueno hermano, tú sabes que yo vengo del país vecino. ¿De Venezuela? Sí, de Venezuela. Yo nací en Venezuela. Pero a temprana, a temprana edad me vine para acá, para la ciudad de Cartagena, aquí en Colombia. Entonces, yo estudiaba en el colegio Soledad Román de Núñez, que queda ahí en Escaiombía. Dale para acá, a ver. Estudiaba ahí en Escaiombía, entonces. Ahí estaba ahí, ahí había una banda. Una banda esa que le dicen banda de paz, banda de guerra. ¿Banda de guerra? Ya te dije, yo era el que tocaba los timbales. Oye, ya te dije. El instructor se enamoró de mi compre y el Dani tan, 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 tan. Oja, pero siempre me gustaban los picoyas. Ya te dije, yo pintaba, yo pintaba con Nicky Paper, pintaba los pupitres. Ya te dije, yo fumaba mi desote con mi compañero. Bueno, después de ahí ya, mi papá vendió esa casa allá en Escaiombía. Nos fuimos a vivir al barrio Ceballos. De ahí donde tú das el boom, ya con picot, con máquina. No, no, no. Ya ahí yo le hacía. O sea, yo estaba en un picot que se llama El Libaní. El de ahí mismo de Ceballos. El de Ceballos, un picot ambulante. O sea, de quinceañero y ahí le proponía la música allá. Pero la gente siempre estaba aquí, yo animado a los discos que estaban por ahí pegados. Y ya ahí, después de todo eso, hermano, llega a la iglesia. De ahí donde ya el salto ya, la vuelta a los series. Cuando yo llegué a la iglesia, compa, ya estaba en esos tiempos, estaba el chacal. De la iglesia. Y yo, vea, me ponía ahí. Muecen por ahí, ahí, metido ahí. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Como todo el mundo, goceando a los principios que los tean. Ya te dije, pues te puedes imaginar yo. Pero, compa, siempre la gente, bebe, el chavo a la vista, el band del Dani, compa, el Dani y tal, esto y lo otro. Bueno, ya después ya yo decidí ya posicionarme a una máquina para mí solo. Y me fui para el bati de mi compadre Juan Batista. ¿De Juan Batista? De Juan Batista. Hice mi trabajo. Pero, y acá, disculpa, ¿en el bati tú entras antes de Kevin Men o después de Kevin Men? No, yo entré antes de Kevin Men. Cuando Kevin Men entra al bati, el bati pisaba para lo verde, pisaba todo ceballo, pisaba, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Ya cuando Kevin Men entra ya es otra fuerza más para el equipo. ¿Sí ves? Porque Kevin Men, en ese entonces Kevin Men, ¿sabes? Un hombre reconocido en la chambeta. Ya. Entonces, yo estaba trabajando hasta con Mr. Hugo, ¿no son Mr. Hugo? Sí, claro, también estaba en el bati. Estaba en el bati. Estaba en el bati, pero él estaba en el emisor y también era fuerza. Sí, claro. Él estaba, creo que en rumba, ¿no? Estaba en rumba. En rumba. Entonces ya, después entró Kevin Men. Quien hace que Kevin Men entra al bati es Hernándola, el loco Hernándola. Hernándola, sí, claro. De la montosa, ¿eh? Porque Kevin Men trabajaba con mi compadre Giovannotti en ese entonces y ahí tocando a mí en batería. O sea, fue Kevin Men para allá. Yo estoy... Pero después tuvimos un percance ahí con el vio Juan Batista ahí y esas cosas. Ya, tú sabes que este cuento de pico es de meterle, de invertirle para... Sí, claro. Cuando la india se frena el proyecto va cayendo. Y el proyecto se fue frenando y tal. Y esto y lo otro. O sea, fue que Kevin Men me dijo a mí que iba a sacar su propio proyecto. Y yo me fui a trabajar con él. Con Kevin Men, en El León. Sí, claro. O sea, cuando él inicia el proyecto, tú inicias también con él. Sí, claro, yo inicio con él. Eso fue un boludo grande. Hasta los hijos de Batista me querían matar. Yo viste, ya está. ¿Por qué? Ay, mi hermano. Te fuiste con... A ver, tú comenzaste con nosotros. Ya te vas ahí con Kevin Men y la vaina. Ay, mi hermano. Mira, gracias a Kevin Men porque la hay que decir. ¿Sí o no, mi hermano? Claro. Mira, dónde está el gordito. ¿Sí ve? Está lo mejor dicho. Hay que ser, hay que... Exacto, hay que ser claro. Ya. Entonces, compadre, te digo que... ¿Cuánto tiempo duraste ahí con Kevin Men? Porque Kevin Men duró dos años. ¿Y por qué hubo esa separación? La separación de Kevin Men conmigo, él es mi hermano, mi padre. Nosotros no la llevamos bien, ¿sí me entiendes? Sí, porque yo me doy cuenta que a ustedes se les dan bien, porque cada ratito hacen verraco león. Sí, lo que pasa con Kevin Men es que Kevin Men llegaron muchas, como sabes, muchas personas a susurradas. Ah, inventé. Que invierten, que invierten, porque el hombre siempre ha tenido buenos productores y todo lo demás. Ya, pero entonces, hermano, llega una persona que me reserva un nombre, ¿sí me entiendes? Una persona que hizo como que pone mucho, mucha cúpula, mucha vaina. Y yo le dije a Kevin Men que hasta aquí llegaba, ya. Me dijo, hermano, ¿pero por qué? Ven acá, si tú estamos trabajando bien. Digo, no, hermano, ya yo también tengo que buscar las maneras como que salí adelante por sí mismo. Y ya el balache que tú me diste, compadre, yo te lo agradezco y se lo voy a agradecer toda la vida. Pues andé, me llama mi compadre Maruán, mi compadre pañuelo. Maruán, el par yankee. Sí, claro, mi par yankee. ¿Y aquí Humberto García? Desaña que tiempo tiene, porque ese yankee tiene un poco año que no está en el ruedo. Hermano, tú vas a decir una cosa. Yo aproximadamente llevo que voy para siete años que está en el berraco. En el yankee duré un año. ¿Un año? Sí, me entiendes, y con que me endure dos, serían aproximadamente unos nueve o ocho años. O sea, que ya yo no hago parte del yankee. ¿Sí me entiendes? Que tiene rato, porque ese pico tiene un poco año que no está en el ruedo. Compadre, y la mejor experiencia que yo tenía en pico fue en el yankee. Porque el yankee... ¿Sí me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque el gas junior, ahí había ponche por ponche, ponche tras ponche, ponche, baile esperado, pero uno bebe. Ahí. Para una raya. ¿Sí me? Y cuando había el taqueo, uno sabía aprovechar el taqueo. Claro. ¿Sí me vas a entender? Claro. Compi, si tú te ponchabas, te ibas limpio. Pero si hacías tu vainita... Te vas tu vaina. Encantada. Bueno, ya, vamos, ya. Después, a mí nadie me llamó para el berraco. Maddie. Yo siempre fui muy vale de César. César Castro. De Raylan. De Rafalito. Porque el batí, en ese entonces tocaba muy constante en Castro, hermano. Ah, ok. Y de ahí creció la amistad con el... Sí, la amistad siempre creció con ellos, bacano. Y te digo que a mí nadie me llamó para el berraco. Estaba Rafa Producio, figura. Bien bacano, ta, 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 ta. Y yo, no jodas, yo voy a pegar más aquí, hombre. Yo voy a... Yo voy a ese yankee y voy a... A buscarle como que ese seguidor aquí para ver qué pasa. Pero Raylan ya me tenía mirad. ¿Tenía viste? Claro. Me dice figura, pues. En su vainito el figura me dice, compa. Raylan metiste en la mira. Vamos a ver qué es lo que es. Bueno, eso va, pues. Vamos a ver qué es lo que es. A compa y Raylan me dijo, hermano. Vamos para que hagas la segunda en el pico. Pero yo decía que yo no le llevaba a ser segunda a nadie. ¿Por qué? Pero en realidad, hermano, yo no. O sea, yo te voy a ser sincero y claridoso. Pero a ti hay que decir. Yo cuando llevo al berraco yo no había hecho absolutamente nada. Y en la champeta yo no me había posesionado como que ni mi nombre en la calle ni nada. O sea, normal. Un DJ más del montón. Ni la vaina, ¿sí me entiendes? Había hecho un nombre como era. Había tal género. Exactamente ya. Pero marica, o sea, yo le dije, bueno, eso va. Pues yo siempre he sido chispa. Yo le dije, bueno, eso va. O sea, empecé a ser tú como segunda. Exacto, empecé. Pero Rafa Producción, al notar que yo jalo a los seguidores de, ¿cómo es que se llama? De Yanky. Él pensó que, ¿cómo es que se llama? Que, ajá, que yo le iba a hacer el mejor trabajo que él o no sé, su celo porque, ¿sí me entiendes? El hombre no fue más. ¿Ah, no fue más así? El hombre no fue más a los eventos ni nada. Pero sin explicación y sin más nada. Sí, ajá, recuerdo yo, no fue más. El primer evento fue en el barrio La Reina. El segundo fue en Castromán. Bueno, de La Reina sí fue, pero se fue temprano. El segundo fue en Castromán. Y el tercero fue en Rubber. Antiguo Rubber. ¿En Rubber ahí en el consulado? Sí, claro, ahí fue. El gallo y yo, compadre, y la gente conmigo, ¿para qué? Porque como que la gente, la gente de San Pedro Martín, tanto los Castromán con la gente del León. Claro, se te la llevaban bien contigo porque. Exactamente. Victoria, San Pedro Martín, La Reina, y ahí mismo. Y la gente decía. ¿Ya te habían visto a ti? Vamos para allá, hombre. Vamos, que es Dani, dale, Daniel. Claro. Vamos, pa. Yo recuerdo que mi primera canción en El Berraco la canta el Devel. ¿Dj Devel? Sí, Devel. Se llama Amigos No Hay, imagínate. Bueno, vamos, pida. Y seguí mi secuencia. ¿Ya cuántos volúmen llevas tú en El Berraco? Mano, te voy a ser sincero. Yo empecé a hacer desde El Volumen 3, que yo ni una canción me sabía. O sea, mi hija Irumada tenía que pararme en el estudio por mojito. Cantan, cantan. Cantan. Aprendete el pedacito este y ahí vamos. Eso sí, mis vaciles los hice yo. Ya pillaste. Del Volumen 3. Bueno, eso es una ventaja porque, te voy a decir una cosa, uno ve los vaciles de los DJ, pero más de uno se los hace. Sí, claro, claro, claro. Entonces te digo una cosa, estoy volumen 3, volumen 4, volumen 5, volumen 6, volumen 7, volumen 8, volumen 9, volumen 10, volumen 11, 9 volumen y 2 perreos vamos para la calle. ¿Qué perreos vamos para la calle? Volumen 1 y el perreos vamos para la calle volumen 2. O sea, he hecho 11 producciones, aproximadamente 16 canciones en cada proyecto que se está haciendo. ¿En el perreos? En el perreos. ¿Ustedes recién lanzaron, ¿qué? ¿Eso es un volumen? Sí, el volumen 11, ¿no? Volumen 11, claro, que le hicimos un video y todo acá, ¿no? Con una imagen bacana. Elegante. Basile Efectivo, ese disco de Romir. Es de mi hermano, la bandida. Ese disco es bueno. A mi hermano, te puedes imaginar, hermano. Ese disco es bueno. Sí, claro. También pillé antes de eso, porque yo miro todas las máquinas así, el disco de Lensigar. Ah, Lula 1. Lula 1. Sí, eso hace parte del perreo. Sí. ¿Sí me entiendes? Y esas son canciones que se fueron en manos en la pandemia. A mí la pandemia me sirvió bastante. Con los envíos, también agradecido con todas esas personas que siempre estuvieron ahí chequeando los envíos y la cuestión. Ya, pero compás, gracias a Dios, aquí estamos. Dale, mi hermano, como te dije ahora, yo las bañas así de lejito, uno ve, pero por ahí no sé si es idea mía o no, que tú has trabajado varios artistas que ahora mismo en la actualidad están pegados, tú los trabajaste antes de pegados. Sí, claro, claro. Hemos trabajado bastantes artistas que hoy en día están haciendo sus cosas bien, porque la verdad es que los méritos se les dan al que se los merece. ¿Y todavía te graban? Sí, claro. ¿Artistas como cuáles, Dani? Te voy a decir una cosa, artistas que nosotros hemos trabajado, porque no solamente yo, porque hay que decirles, yo he sido muy caridoso por este medio, o sea, como tal, la organización OBM, artistas que hemos trabajado, que hoy en día están pegados como Gisblat, en Cigar, Luister Lavoe, si me entiendes, Kevin King, Big Night, Ricky White, ¿sí me van a entender? O sea, artista Dandy White, antes de Dandy y antes de Luister, antes de, todos estos manes están, está pegados, nosotros anteriormente los hemos trabajado. Hermano, para todos, me mencionaste todo, adelante me mencionaste Gisblat, si no es todo mal, tú tuviste un conveniente con Gisblat. No, eso fue en tiempo de loquera, que tuvo un inconveniente con el artista, ese es mi artista, lo quiero bastante, original. ¿Ese año por qué fue? No hermano, lo que pasa es que, hubo un inconveniente con Gisblat, de que llegó que no, o sea, que no, él llegó al imperio, cuando al llegar al imperio, en ese entonces, una seguidora de Pico, publicó una foto, de Raco, en Cincelejo, y es más atrás, publicó una foto del imperio solo, en Cincelejo, yo estaba acompañado, yo estaba con el caribeño Barranquilla, en Cincelejo, entonces, a mí no me pareció, y yo le escribí, dije, también artistas, ah, usted no, usted tiene que estar en el otro, usted no, ya, eso fue todo, pero, del resto, duró un tiempo, el resentido, nosotros también, el resentido con el hombre, y hoy en día, el hombre, están disparando, disparando y fuerte, disparando, porque yo escuché, es más, que un disco que tiene, ahí con ustedes, el Pinocho, ese disco es bravo, bueno, bueno, yo lo escuché, me lo vacilé, yo decía, es un desquedible, carajo, sí, claro, el artista siempre la bota, ya, yo también trabajé con él, en el león, si ve, cuando, cuando, porque él sale del león, él sale del león, él se la da el Kavir Men, verdad, él vive muy agradecido, Kevin Men, y yo también trabajé, con Kevin Men, y en los tiempos de él, cuando, cuando él empieza a hacer, las canciones, donde Kevin Men, ya, pero hoy en día, el hombre está trabajando, vamos, por su línea, todo el mundo, tiene un, todo el mundo, tiene un, tiene un, tiene un, tiene un, tiene un, el que no busca su línea, se clava, si ve, eso es así, hermano, Dani, cuéntame, háblame del Berraco, de su infraestructura, porque, yo no sé por qué, como día al principio, no sé por qué dicen, que un pico junior, un pico que tiene una infraestructura bonita, buena música, buen sonido, hermano, lo que pasa es que, yo no me considero junior, tú sabes que, la gente en la calle, siempre va a hablar, bien o mal, ya me entiendo, Berraco es una máquina, de respeto y seriedad, donde vaya, nosotros tenemos, 12 bajos, 12 medios, si me entiendo, te puedo decir que, de su viso, tarima, tarima, te puedo decir que, de su viso para allá, a mi hermano, vamos que conocen mi música, Cincelejo, Montería, si ve, y aproximadamente, yo he tocado, en todas esas poblaciones, si me entiendes, Libertad, Pajonal, Sabana, Palo Alto, Palacio, Lavarse, San Antonio, todos esos pueblos, Playón, Correa, Matubia, Retiro Nuevo, El Nípero, El Cerro, San Onofre, Cincelejo, Montería, Nuevo Agrado, ya te estoy hablando ya, eh, para dentro, para dentro, si me entiendes, esas zonas, zonas del Berraco, claro, tú sabes que, la gente hay que decir, la gente hay que poner la ley allá, vamos a ver como el que estamos, porque, si ve, hasta se unen, la gente hay que decir, si ve, ya, no hay chisme ni nada, sino que es la realidad, y Bayunca, Clemencia, no, te digo una cosa, yo, trabajé Bayunca, y Clemencia, con El León fue nada más, con El Berraco, con El Trabalasasabana, con El Trabalasasabana, de Santa Rosa para acá, si ve, pero la verdad que el que pegó, El León en, en, como es que se llama, en, en Clemencia, fui yo, si, claro, porque yo me iba, yo cogía las memorias, le quitaba las memorias, Kevin May, y me iba a escondir, y mataba a mis moñas, del Brady Jiménez, mataba a mis moñas, y una vez pusieron el Gemini, y yo estaba en una tienda, y el que se le cayó el baile aquí, y tú sabes que siempre hay un seguidor que, compa, acá está el Danny, con eso se usaba el pin, no se usaba ni, ni, ni Guasalina, sino el pin, acá está el Danny, compa, poniendo los petardos, compa, está ya está bacana, y él se juega para allá, ya cuando él se juega para allá, que ve que, el movimiento, y la vaina, que está Gemini en el frente, él se monta, cuando se montó el man, también debordamos más la vaina, carajo, ya me entiendes, no se preocupe, estoy hablando en la verdad, y atención a otro robo, está lloviendo, carajo, oye, sí, y ahí cuando el baile se monta, un parájole efectivo, y hoy en día, que me den clemencia, es un pico de, de respeto, y Bayunca también, esa zona de él, que es que es mentira, y por eso te digo madre, el verraco compa, el verraco, para mí ha sido lo mejor, que me ha pasado, el verraco compa, el verraco es el pico, que Dios mío, te voy a ser sincero, me dio hasta casa, ya con eso te digo todo, ya, te voy a ser sincero, no porque, porque a veces, hay DJ, que buscan la lambonería, con los dueños de pico, detrás del cerro, pero yo no, yo si es, a mí me pueden decir, no, que tú eres chismoso, y soy chismoso, pero Dios es pleno en la cara, claro compa, porque es que, de qué me sirve a mí, decirte, él me dice, que es Daniel Roscaro, de qué me sirve a mí, decirte, que Dios me paga a mí la noche, por 50 mil pesos, si no me la paga por 50 mil pesos, si me entiendo, yo no tengo tampoco, precio estipulado, yo lo que necesito, lo pido y ya, si ves, si yo necesito un mercado de 500, hay un mercado de 500, si yo necesito, un disco con, con Edu el Maestro, con fulano y tal, la vine a poner mi disco, Edu el Maestro, con fulano y tal, si yo pido 200 mil pesos, en la cantina, ya, eso sí, la tijera siempre va a estar, ya me entiendes, dale, te ganaste 300 en, entre viernes, sábado y domingo, porque los bailes, quedaron fuleros, vamos a mocharte, mi hermano, porque ve que tú, de 200 a aquella vida, y así es que se trabaja, ah, con tu 100 barrita, eso yo lo cojo, yo lo cojo, inclusive, pero hay, 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 hay DJ que a veces, no están ganando nada, y se ponen a hablar, que esto, que fulano, tal, esto, que el otro, que Fito y Flau, tal, no, radio Wemba, exacto hermano, es así, usted, usted hable, por lo que, lo que, lo que es la realidad, mientras tú hablas la realidad, hermano, siempre te va a ir bien, en la vida, oiga, oiga, yo siento que estás como desahogando, ese churano, con quien, no, con ninguno, yo vivo en pleno, si tuviera que decirte a alguien, fulame tal esto, bro, es que yo he visto, y yo no te importa un poco, hasta para estar dándole pauta a nadie, sino que yo he visto, a veces, que son, se ponen con una lambonería, y no ganan nada, si ve, y yo te digo una cosa, hermano, yo, yo por lo menos, yo caí en unas manos, de los Castro Man, que, ellos a mí me exigen, y yo también exijo, si me entiendes, si a mí el viejo Rafa me dice, mi hijo, hay que llegar temprano, a tal evento, yo llego temprano, a tal evento, y yo no tengo ninguna dificultad, con el señor, con el jefe mío, o con los jefes míos, que son, o sea, son los season, porque ellos son los dueños de su picor, yo no tengo ninguna dificultad, o sea, y me dicen, llega temprano un evento, llega temprano un evento, y me evito, ponerle cara, me evito, que no me pagan como esa, yo me evito todo eso, claro, cuando, cuando los jefes de uno, ven que uno cumple con el trabajo, exacto, hermano, ya lo tiene uno, pechichón, hijo bebé, vamos a hacer, un disco con fulano y tal, te parece, bueno, hijo, vamos a hacerlo bien bacano, vamos a hacerlo bien bacano, hijo, que te gusta, un equipo de trabajo, que compa, que uno siempre está, un apoyo para el otro, y ahí vamos, igual pasa con el figura, figura me dice, perra que, te gusta el sonido del tío, eso va, perra que, esto ya, aunque hemos tenido sus tropeones, porque, pero eso pasa como todo el mundo, como todo el mundo, si claro, bueno Dani, mi hermano, la idea está bacana, chévere bebé, pero vamos a despedirnos por, por hoy, porque no va a ser la primera vez, no te preocupes, si les puedo decir, que no es la primera vez, que el Dani va a estar aquí, en esta página, aquí la gente del Espeluque, hermano, bueno mi gente del Espeluque TV, esto fue, todo por hoy, con mi compadre Edgar Junior, agradecido, carajo, y procuren darle ese ira a la página, que vamos para arriba, con moral, tú sabes, estamos activos, así que mi gente, estamos bien, no te preocupes Edgar Junior, y no te preocupes, no te preocupes, nada, Ha, 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 ha.